Amigas, ¿cómo están? Miren, ahí perdonan mis ojos, están rojos por el agua caliente porque me acabé de bañar y me les quería mostrar cómo me queda el pelo cuando pues me aplico los tratamientos. Primero me aplico el, pues como les mostré en el anterior vídeo, el shampoo para lavarme el cuero cabelludo, luego me aplico el pre-shampoo, luego el acondicionador y de último me aplico la mascarilla que les digo que hay que aplicarse un poquito menos, o sea no abusar tanto de ella porque es muy fuerte. Después lo que voy a hacer es aplicarme la crema de aceite de oliva. Yo aquí tengo mis cositas, entonces miren, yo reutilizo los carros. Lo que voy a hacer es ponerme las moñas, que les digo que siempre me pongo para que el cabello me estire, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a partirme el, bueno, ahí está mojada la pineta. En dos, como siempre hago, aquí el pelo, como quiero que el cabello me quede estiradito así como les mostré en el vídeo anterior, yo lo que hago es esto. El pelo está húmedo, él está húmedo porque tiene mucho tratamiento, pero lo voy a dejar así porque con las trenzas al día siguiente ya se me, ya se me seca. Entonces voy a coger, como está mojadito, primero me voy a aplicar un poquito de aceite de oliva, de mascarilla de aceite de oliva y luego, si lo desenredo, está mojado aquí donde ustedes lo ven. Lo desenredo bien, me lo peino bien. A ver. Pues yo me lo desenredé en el baño, ¿no? Cuando me estaba bañando. Esta ayer, ayer no me lo pude hacer porque como fue el día del amor y la amistad, salimos a hacer algunas cosas que si quieren ver qué era lo que estábamos haciendo. Vayan al canal de pareja que tengo, que se llama Diana y Florent. Entonces, miren, yo cojo, me hago una cola bien ajustada y luego lo que hago es desenredar bien el pelo. Bueno, las moñas me las pongo aquí. Lo voy estirando bien, estiradito. Ay, esto no importa porque eso cuando, cuando ya te lo aplanes, ya, cuando ya te pongas, ah, bueno, como si ven que tengo estos pelos que me están creciendo aquí adelante, yo con unas pinzas lo que hago es aplanarme. Con unas pinzas, ese pelo. Está bien. Bien mojado. No les he podido mostrar cómo hago para lavarme el pelo, bueno, con agua, pero, o sea, cómo viene el proceso con la cámara porque no sé cómo, todavía no tengo aquí una parte de dónde poner el teléfono para que grabe, entonces, cuando pueda solucionar, como poner una repisita aquí. Yo les muestro. Miren que yo lo estiro bien, bien estiradito, lo dejo bien estiradito y aquí me aplico un poquito de aceite y con la peineta lo que voy a hacer, me pongo un ganchito aquí, así ven, y están abiertas las pinzas. Me pongo las pinzas. Me pongo las pinzas y, oh, miren cómo me queda el pelo de bien desenredadito, ¿sí ven? Pero antes que nada uno tiene que desenredarse el cabello en el baño para que no se les vaya a caer el cabello. Vean eso. No se les vaya a caer el cabello, amigas, que no hacen nada, el crecimiento lo dejan. Ese aceite que compré, miren, este está bueno, amigas. ¿Se acuerdan que yo al comenzar me echaba uno de, bueno, cuando yo llegué a Francia que no podía tener mis tratamientos, yo compré uno que era como de, de, ¿de qué era eso? De miel de abeja, ¿se acuerdan? Ese también es bueno, solamente que pues uno tiene que ir probando para ver cuál le va funcionando bien. Miren cómo le ve, esa mascarilla de aguacate como te deja el pelo. Pero obviamente que si fuera el aguacate en pulpa, sería mejor, pero pues como les digo que acá todo es por temporadas porque no se puede por el invierno. Entonces toca esperar a que haga otra vez, haga cosecha de aguacate. Bueno, acá no cosechan el aguacate, bueno, que exporten el aguacate y todo eso. Entonces, hay que esperar, amigos, a que el aguacate esté un poquito más económico porque está por los cielos. Entonces, estos productos son económicos y me duran, bueno, más del mes. Más del mes, dependiendo de las lavadas que yo me dé, más del, más del mes los productos. Entonces, pues vamos a ver. Ay, se me acabaron las muñas, que puedo escalar más aquí. Acá tengo más. Entonces, sí, amigas, es. El pelo te crece, o sea, ustedes ya comprobaron que cuando yo empecé con ese cabelo, ante todo quería ser natural, tener mi cabello natural, pero también quería ver si en realidad el cabello crecía o no. Que era lo que pasaba, pues. Y la verdad, amigas, crece. No con la rapidez, creo yo, de un cabello liso de pez blanca, sino con cuidado, con tiempo, dedicación, amor. Amor, como un bebé, amigos. Es como cuidar un bebé, la verdad. Mi pelo es como, como cuidar un bebé. Darle amor, comprensión, cariño, mimarlo. Entonces, yo a mi pelo le digo, ay, mi amor, como está de bello. Como amaneció hoy. Parece un, un, un curruscuscus. En serio. Parece bobada, pero hasta, es, el pelo es vida. Porque hace parte de ti, de la manera en la que, como tú tratas las cosas, así, así va a ser, amigas. Es como los animales. Bueno, aunque los animales, los perros, por más, vos lo puedes tratar mal, pero son agradecidos. Porque les brindan el alimento. Pero el pelo es de cuidados. Bueno, amigas, yo así que, yo aquí ya me pongo estas moñitas. Para que me asiente bien aquí, como está recién lavado. Obviamente, el buscar, el frizz, ¿no? Los pelitos rebeldes. Se levantan. Entonces, yo me hago así. Y para que estas pinzitas de atrás no me molesten, lo que hago es, cogerme las, como, son las 4 de la tarde. Yo ya sé que no va a venir nadie a la casa. Aparte de mi pareja. Entonces, yo lo que hago es esto. A ver. Yo lo que hago es esto. Es que no me puede, un tico. No quiero que me quede aquí como descuadrado, ya. Yo hago esto. Ay, me agren los ojos. Miren, si ven, es que no se nota. Por aquí, por aquí, por aquí. Todo esto me quemo. Porque como el agua está tan caliente. El frío que hace, uno no siente el agua, la verdad. Uno siente el calor del agua, sino ya cuando, cuando uno se, se viste y como al rato, siente el ardor en la piel. La verdad. Y así me quedo hasta mañana que yo me levante y lo que haga es peinarme, quitarme esto. Y empezar mi día con el cabellón. El cabellón, pues, sueltico. Como ven en los videos que tengo con mi pareja. No me estoy lavando el pelo tan seguido. Por lo que les había dicho que el frío que hacía acá, mira, se me congela. El pelo se me congela literal. Ahorita, porque está el calentador. Pero se me congela la cabeza si yo me lavo el pelo así seguido. No, 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 no. El frío que hay, no sé, pues, entonces uno tiene que gustar la forma de cuidarse el cabello sin necesidad enojarse. Aquí me lo lavé y ya, digamos, dentro de... Hoy es lunes, martes, domingo, domingo de... Este, pasa ese domingo. El lunes me lo vuelvo y me lo lavo. Aunque el domingo también me lo podría lavar. Pero, pues, como les digo, trato de alargar un poquito más. Antes eran los miércoles. Ahora vamos a ver. Porque es que el frío, amigas. Ay, no, amigas. Lo pienso. Entonces, hay que dejar que el cabello como que saque su propia grasita también. Y lo que hago es aplicarme aceite. De oliva, la mascarilla por la raíz.